La Noche Iberoamericana de los Investigadores es el nombre del evento que desde este viernes y hasta mañana sábado aglutina a profesores y alumnos en la Universidad de Ciencias Médicas de Granma Celia Sánchez Manduley, con sede central en la ciudad de Manzanillo. Tres fueron las conferencias magistrales impartidas aquí con nombres, resultados del proyecto nacional DINUSIS del doctor en ciencias Julio César González Aguilera, lecciones aprendidas sobre los índices de pronósticos, también de los doctores en ciencias Alexis Álvarez Aliaga y Alexis Suárez Quesada, así como la exposición sobre principales resultados e impactos de los proyectos sobre la COVID-19 en el Hospital Clínico Quirúrgico y Docente Celia Sánchez Manduley, disertación que estuvo a cargo de este último catedrático. Allí fueron reconocidos ambos especialistas y los ponentes en atención a sus conocimientos y esfuerzos. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente SITMA y la Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas de esta propia institución convocaron a los investigadores a participar en la Noche Iberoamericana de los Investigadores para compartir experiencias en sus respectivos campos. A la actividad fueron invitados los 32 doctores en ciencia de esta Casa de Altos Estudios, especialistas del propio SITMA y autoridades universitarias. William Sánchez y José Ortizuenet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.